Bueno, muy buenos días a todos. En esta oportunidad nos encontramos con Alexis Franco, un joven talentoso de los tantos, ¿no es cierto?, que hay en nuestra ciudad. Bueno Alexis, gracias por acercarte a las oficinas. ¿Cómo está? Hola, buen día. Bien, acá andamos. Primero, gracias a vos por la invitación. Bueno Alexis, la segunda vez que tenemos acá, la primera vez conociéndote un poco y ahora ya para consultarte un poquito sobre tu primera presentación en público en un evento. Bueno, bien, estoy un poquito nervioso, sin mentir. El 8 de septiembre lo invito a todos, lo espero. Rafaela canta y baila. Mi primer evento, así que vamos a ver cómo la llevamos. Vamos a hacer un poquito de cumbia, así que nada, lo espero a todos. Bueno, no, no, van a hacer cover. Va a ser uno de Valentino Merlo, el otro de qué personaje y el último de qué locura. Van a ser esos tres temas. Me pusieron para cantar a las 3 de la tarde, un horario medio ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo la llevamos y nada, sí, un poquito de cover vamos a hacer, un poquito de cumbia. También haces temas propios. Bueno, contanos un poquito sobre estos temas. La vez pasada estuvimos escuchándonos algunos, tenés temas nuevos. Y se viene una pequeña colaboración con el Poeta FG para que vayan a suscribirse a su canal. Se viene ahí, vamos a hacer un tema de cumbia y uno de rap, por si, para que estén atentos. Se viene una colaboración con él y bueno, vamos a ver que sale de ahí. ¿Qué es lo que te inspira cada vez que creas una nueva, una nueva canción? Bueno, ¿en qué te inspirás en la letra, en la música? La verdad que yo por ahí estoy tranquilo, sentado, escuchando un poco de cumbia, ponele. Y veo, porque para hacer un tema propio de cumbia, la verdad que no me da, no me da el cerebro. Así que estoy escuchando un tema de cumbia, me gusta y digo, ah, mirá este tema, vamos a ver si encuentro la pista y lo grabamos. Y bueno, a ver, a lo mejor queda bien conmigo y si no queda, no sale y si queda, sale. Es así, pero sí me inspiro más en la forma que tienen de cantar el que lo está cantando, digamos. Y bueno, eso me inspira a mí a poder hacerlo también al tema y a ver cómo queda conmigo. Bueno Ale, para ir terminando, ¿qué le dirías a otros artistas emergentes que están buscando también su oportunidad, no es cierto? Y mira, que le echen gana, que le echen gana. Yo los podría ayudar, digamos, en el tema ese de los eventos, de última que me escriban y ahí yo los podría ayudar, pero que le echen gana y que sigan para adelante, que todo se da, todo se da y bueno, nada. Si quieren ayudar a la familia, tarde o temprano se les va a dar. Tarde o temprano van a explotar como artistas. Y nada, que no se desesperen. Lo espero nada más en el 8 de septiembre, que estén haciendo el aguante. Si quieren su anticipada pueden escribir a mi número 28 14 23. 2 mil pesos más a la entrada. Y bueno, lo esperamos a todos ahí. Toda la academia de cumbia invitadas. Muchísimos artistas, muchísimos. Una linda tarde para que puedan pasar con amigos, la familia, que puedan divertirse un poco. Bueno Ale, muchísimas gracias. Éxito en todo lo que se viene. Y bueno, especialmente en este próximo evento. Gracias.